Yo quiero agradecer hoy especialmente al Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, sobre todo porque son unas de las entidades más reconocidas por la población, sobre todo por los servicios que prestan constantemente, desde los más básicos hasta los más graves, al suministrar, sobre todo, todos aquellos servicios sanitarios farmacéuticos a la población en general, sobre todo también por su extensión. Son más de 1.200 las farmacias presentes en la región. Muchas de ellas son los únicos servicios que existen en entornos rurales, presentes junto con la Guardia Civil, que también está presente en todo el territorio de la región, y por lo tanto el servicio que a partir de hoy vais a prestar como puntos violetas es un servicio esencial y fundamental. Yo creo que la palabra clave en esta situación es que la farmacia se convierte en un refugio de toda la ciudadanía y sobre todo de estas mujeres víctimas de violencia. Por supuesto, los farmacéuticos y desde el Consejo, junto con la delegación, se va a tratar de formarlos y que estén preparados para no solo acoger, sino informar y derivar a estas mujeres a las zonas adecuadas. Gracias.